Hola chicas y chicas, bienvenidos hasta mi canal, mira que pintas tengo Pues mira, os vine a decir que me he teñido el pelo de morado, vale Que me he puesto perdida entera Vale, a ver, me he teñido el pelo Ahora, ¿con qué me lo voy a lavar? Pues con este que compré el otro día ¡Uh! Que se me vierte Con este que es el acondicionador Y... Con el shampoo ¿Vale? Y voy a ver los resultados Más, ¿qué voy a hacer? Me echo las cejas, ¿vale? Me las hago yo Pero me las voy a teñir también ¿Vale? A ver cómo quedan Ya me diréis ¿Qué me hago? Y luego me alisaré el pelo Y os enseñaré todo el resultado ¿Vale? Y a ver qué tal Es un tapón que se me ha caído ¿Vale? Luego está la caratina líquida ¿Vale? Que también me la compré Que voy a ver cómo lo uso ¿Vale? Y también lo voy a usar Y también os voy a decir ¿Ok? Así que me voy a la ducha Y luego os lo enseño Vale, a ver Me lo he leído, ¿vale? Cuando me duche Él tiene que estar con el pelo húmedo Pero no mojado, ¿vale? Muy poquito húmedo Y después Igual que cuando te vienes de la ducha Te duchas Te secas Te das un secado Con la toalla Me echo esto Me doy un masaje Por todo el cuero cabelludo Y me lo seco con el secador Para que no quede el pelo encrespado ¿Vale? Y os lo digo Ahora sí que me voy a duchar Bueno Ya me he secado el pelo Bueno He secado O sea, con Como decían ahí Con Con la foto Con la toalla ¿Vale? Y Ahora me voy a echar la queratina Y cuando tenga la queratina Me doy un masaje Y me cepillo con el pelo ¿Vale? A ver Tengo aquí La queratina Mi cepillo Para el pelo mojado Y mi secador Voy a echarme la queratina Cuando la tenga la queratina Me lo cepillo Y os lo enseño Como me ha quedado cepillado Y luego a secar el pelo A ver Para que me veáis ¿Vale? En todo el pelo Y ahora Lo pone Masajea Como masajeamos Para que se Mezca todo Y ahora me lo cepillo Y me lo seco Pues mira Me lo he secado Y os puedo Asegurar Que nunca se me ha quedado así Siempre se me ha quedado así Así que la queratina Yo creo que funciona Ha venido guay Y del champú A ver Como el pantén No Ah papi Ah Y como el pantén No ¿Vale? El pantén es Mi champú Champú Porque con este Me gusta Me gusta como huele Me gusta todo Lo que pasa que Se me queda el pelo Como mas sequito ¿Sabéis? Estoy acostumbrada al otro Pero no está mal ¿Vale? No se me ha quitado del todo ahí El tinte me ha quedado aquí un poquito Pero bueno Luego ya os lo enseñaré El pelo liso Y todo También me voy a ver Si me hago las uñas Pues las tengo Asquerosas Y para el mes que viene Me voy a pedir En Por Amazon Me voy a pedir una Un kit de uñas En vez de irme a hacer Las uñas Al chino ¿Vale? Me las hago en el chino A la tienda Pues me las voy a hacer yo Que me viene con gel permanente A papi A mir Mi amor Con gel permanente Y todo Así que yo lo enseñaré ¿Vale? Pues nada Me aliso el pelo Os enseño como me he quedado todo Y nos hacemos las uñas Hasta ahora A ver Este Tattoo Pues con este Me me vení Así lejos es mejor De cerca peor Pues con este Me voy a Dañir un poquito Las cejas A ver como queda Luego me voy a quitar esto mejor Mira se nota ya Al trasluz Un poquito El El moradillo Que cuquito Esto me tengo que quitar Bueno Me lo voy a hacer en el espejo ¿Vale? Y el glase ¡Ah! Mira que cejas se me han quedado Bueno Ahora tengo que dejar Qué gracioso madre Mira que Qué cejas Qué cejones Voy a dejar que se me sequen Porque esto se hace Como una tira así Que no sé cómo explicar Como pellejo Se queda como piel muerta Pues así Luego me lo quito Tengo que esperar ¿Vale? Les veo unos 15 minutos A que se haga Y mientras me Aliso el pelo Ya Está malizado el pelo No sé si allí Se aprecia ¿Ves? Bueno Voy a quitar esto ¿Veis? 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 ¿Veis cómo ha quedado el pelo? 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 ¿Veis cómo ha quedado el pelo pelo? ¿Veis cómo ha quedado el pelo? ¿Veis cómo ha quedado el pelo? aunque no brilles brilles y ahora vamos a echar el azulito vale este color vale este color vale así yo cuando voy a hacerme las uñas me gusta el que se me quede mate me encanta me gusta más el mate que el brillo mira si me veis un poco que veáis este me sale un poquitín pero bueno no pasa nada tampoco se nota mucho que se me quede no pasa nada Gracias. Llenamos con la otra uña, que es la peor de todas. Se me da fatal, ¿eh? Bueno, aquí el resultado de mis uñas, ¿vale? Lo primero que he hecho ha sido lijarme, lo segundo me pongo en la base, para que no se estropeen las uñas, y lo último, pues el color que queráis poneros vosotras. Y ahora dejadlas que se sequen, y así me hago las uñas. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Peluquería con María. Pues bueno, espero que os haya gustado. Y así os enseño un poquito más de lo que hago con mis uñas, mis cejas, mi pelito. Que mira, ahí se nota un poquito mal, ¿viste el reflejo? Bueno, compartid, suscribiros, darle al like, y muchos besos para todos. Todos, todos, bye, bye.